Hola, soy Adria Vera, componente del Equipo Nacional de Gimnasia Artística y bienvenidos al capítulo 2 de Escuela de Gimnasia Artística. El sistema de puntuación, tenemos la final por equipos, que son los 5 gimnastas compiten 4 por aparato y se cogen las 3 mejores notas, la final de la round, que es un gimnasta que hace los 6 aparatos y se suman las 6 notas y después la final por aparatos, que es la final de suelo, la final de arcos, la de anilla, la de salto, la de barras y la de barra, que eso es individual, son los 8 mejores. En cada aparato, en tu ejercicio, tienes que tener 10 elementos divididos por diferentes grupos. Esos 10 elementos suman una nota de dificultad, que es la nota D. Luego, los jueces tienen la nota de ejecución, que parte de 10 puntos y según los errores que hayas tenido en tu ejercicio, te van descontando de esos 10 puntos. La nota final sale la suma de tu dificultad con la ejecución y esa suma es tu nota por el aparato de tu ejercicio. De esos 10 elementos, hay 4 grupos que tienes que cumplir. Es decir, solo puedes hacer 5 elementos por grupo, pero tienes que cumplir los 4 grupos. Si no cumples uno de los 2 grupos, tu dificultad baja. Cuando competimos en los mundiales, se suele hacer un sorteo por países que te toca el aparato donde tienes que empezar, pero la rotación olímpica, que se llama, empieza por suelo, arcos, anillas, salto, paralelas y barra. Ese es el orden que se tiene que seguir. Si tu sorteo te ha tocado en anillas, tienes que hacer anillas, salto, paralelas, barra, suelo y arcos. Ahora que ya sabéis cómo funciona un poquito la gimnasia, os dejo con Alba para que os explique los aparatos de la gimnasia femenina. ¡Suscríbete!